Música Música Na na dita de apike a susto e da de apike Na na dita de apike a susto e da de apike Música Na na dita de apike a susto e da de apike A susto e da de apike a susto e da de apike Aabai bala mua Aabai gariza Samujhava ya apana baapike Aabai bala mua Samujhava ya apana baapike Aabai bala mua Música Música Bada ki da da di ni hamaara vosa la pari jari Pujhani Bada ki da da di ni hamaara vosa la pari jari Saba di ni kahele hi hamaara ke ghari 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 Sanchi beri a susto e dhabari mi la tave na apike Sanchi beri a susto e dhabari mi la tave na apike Aabai bala mua Aabai bala mua Aabai gariza Samujhava ya apana baapike Aabai bala mua ji Samujhava ya apana baapike Aabai gariza Aabai bala mua 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!